A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Cuando nosotros, delante de los problemas y luchas que enfrentamos, manifestamos la fe en la palabra de Dios, el poder de Dios es derramado y milagros suceden. Por esta razón, mi amiga y mi amigo, me gustaría que usted colocara mucha atención en estos relatos y en estos testimonios, principalmente usted que está enfermo, desalciado, con problemas familiares, problemas económicos, usted que no ha tenido paz delante de tantas cosas que usted ha pasado, que usted ha vivido, que usted ha sofrido. Mi amiga y mi amigo, hay una fe adentro suyo y si usted se levanta haciendo uso de esta fe, para buscar a Dios, el milagro acontecerá en su vida. Vamos a estos testimonios de personas que han participado los domingos de esta gran concentración de fe y milagros, donde nosotros consagramos el agua bendita. Es un tratamiento espiritual. Ponga atención. Muy bien, yo me encuentro en el salón de nuestro templo de la fe, con un testimonio más, un resultado de una persona que usando la fe, a través del tratamiento con el agua que es consagrada, ¿su nombre? Yagnarico Almenares, señor. ¿Cuándo usted llegó a la Iglesia Universal, cuál era el problema que estaba aconteciendo en su vida? Señor, cuando yo llegué, tenía fibromialgia, me diagnosticaron fibromialgia, que esa enfermedad me limitaba para coordinar, me inflamó la cervical, los nervios, no podía estar mucho tiempo sentada, ni mucho tiempo parada, no tenía un buen conteo en las materias que hacía, tampoco los números los invertía, tenía trastorno de sueño, muchas cosas, tenía limitación, señor. Es decir, usted fue diagnosticada con esa enfermedad, el diagnóstico, el resultado que el médico le arrojó, ¿cuál fue? Señor, la fibromialgia no tenía cura. No tenía cura. Humanamente hablando, para la ciencia, para usted no había solución. No, señor, solo tratamiento de por vida. Un tratamiento de por vida. Si usted llegó a nuestra Iglesia Universal, ¿usted comenzó a usar la fe de qué manera? Señor, asistiendo a mis cadenas, tomando el agua del propósito, y fui curada, gracias a Dios. Usted fue curada, usted hizo el tratamiento, usted usó la fe con el agua. Y eso es lo que va a acontecer con usted, que Dios les bendiga. Muy bien, yo me encuentro acá en nuestro Templo de la Fe, con un testimonio más de una persona que ha vencido los problemas, las enfermedades y todas las dificultades a través del tratamiento con el agua consagrada. ¿Su nombre es? Domingo Betancur. Señor Domingo, antes de usted llegar a la Iglesia a hacer el tratamiento con el agua consagrada, ¿cómo estaba su vida? Bueno, en realidad yo sufría mucho con insomnio, no dormía y tenía problemas, me daban dolores de cabeza, sufría con dolor de cabeza, estaba como deprimido, o sea, me sentía mal con el cuerpo, siempre tenía el cuerpo con dolencias, con problemas, con pesadillas, sufría con pesadillas, todo ese tipo de cosas. O sea, eran muchos los problemas que agobiaban su vida. Eran varios los problemas que yo tenía. Después que usted llega a la Iglesia, hace el tratamiento con el agua, ¿qué fue lo que aconteció? Bueno, en realidad yo poco a poco yo iba tomando el agua y cada vez que yo, muchas veces a veces no podía dormir, entonces bueno, yo llegaba y como pasaba en esa programación en la televisión, llegaba y ponía el vaso de agua y me lo tomaba. Y ahí enseguida, 10 minutos, yo estaba durmiendo, yo estaba tranquilo. ¿Y hoy cómo usted se encuentra curado de las enfermedades, los problemas cesaron en su vida? Bueno, en realidad sí, yo estoy prácticamente, bueno, yo estoy liberado de todo ese tipo de problemas, de las dolencias, del insomnio, de las dolencias del cuerpo, del insomnio, de todo ese tipo de problemas que venía yo trayendo. Que Dios le bendiga. Mi amiga y mi amigo, así como Dios se manifestó en la vida de estas personas, Él también se manifestará en su vida, a través de la fe. Este domingo, acerque-se a la Iglesia Universal más cercana a su hogar. Deve una boteja con agua para que consagremos a Dios. Ya en la entrada, vamos colocar un poquito de agua bendita en su boteja y determinar que a través de la fe, el poder de Dios se manifiesta en su vida, realizando el milagro que usted tanto necesita. Este domingo esperamos por todos ustedes en San Martín, a las 10 de la mañana, en la avenida San Martín, número 40, entre Bloque de Armas y la Estación del Metro Artigas. Que Dios participe con toda su fe. Hola, yo me encuentro aquí en nuestro Templo de la Fé con el señor Mauro, una persona más que muestra que el poder de Dios no se ha limitado para bendecir la vida de esa persona que cree en el poder de él. Él nos va a relatar que fue lo que aconteció cuando él empezó a hacer el tratamiento con el agua consagrada. ¿Su nombre es? Mario Amaya. Señor Mario, ¿qué era lo que acontecía antes de usted llegar a la Iglesia Universal? ¿Cómo era ese señor Mario antes de usted usar el tratamiento con el agua? Bueno, entré ya destruido. Era un empresario. Y mi vida se vino a pique. De hecho, empecé a sufrir enfermedades y una cantidad de cosas como el vicio, ¿sí? Me abordó el vicio de varias enfermedades en el cuerpo. A causa de tantos problemas, usted se sumergió en el vicio. ¿Qué tipo de vicio usted consumía? Piedra, rachí, perico, vamos a decirlo, hongo, opión, sí. Usted se refugió en cualquier vicio que usted podría refugiarse. Y yo le hago una pregunta. Cuando usted se refugió en los vicios, ¿eso cambió su vida? No, fue peor. Fue peor porque ahí empecé a sufrir daño cerebral, el exceso de droga. Y me dieron varios infartos. Que de hecho, aquí cerca de la Iglesia hay una clínica que se llama Vista Alegre. Que de hecho, soy de ahí, de esa zona. Y una noche sentí el dolor del pecho, que asfixiado. Y caminé porque estoy cerquita de la clínica Vista Alegre. Y llego a la puerta de emergencia y yo sé que me desmayé. A los tres días, yo despierto y la doctora en terapia intensiva, señor Mario, usted revivió. Lo hacíamos por muerto. Usted cayó en la puerta de la emergencia y menos mal que estábamos ahí, lo atendí. Cuando me veo todas las cosas en la cabeza, todo. Y un aparato que va marcando la pulsación. Y me dice, pero ¿cómo usted revivió? Y yo, oye, no sé. Yo sé que me sentí un dolor en el pecho y llegué corriendo. Y no supe más de mí. O sea, los problemas invadieron su vida. Su vida era una vida destruida. ¿Cómo es hoy el señor Mario después de hacer el tratamiento con el agua y usar la fe en ese Dios Todopoderoso? Bueno, ahí es donde vamos. No sabía de esta iglesia. Mas yo seguí en el vicio. Después de eso, seguí en el vicio. Y un día, yo estoy sentado en la puerta de la iglesia, ahí tirado en el piso, con un chorro, una pistola, una botella y 50 piedras en el bolsillo. Me da pena decirlo, pero es para la gloria de Dios, porque fue la verdad, pues, como vino el cambio. Y me invitaron, me agarraron, señor, señor, pase. Y ya yo estaba obstinado. Yo decía, Dios mío, lo que me quede es la muerte. Entré descalzo, sin zapatos. Y como le repito, así de esa manera. Y empecé a participar. Ese día dormí en mi casa, me bauticé inmediato. Eso fue llegando y entrando al bautisterio. ¿Usted empecé a hacer el tratamiento con el agua? Empecé a hacer el tratamiento del agua. Y como cosas de magia, de Dios, no sé qué fue lo que pasó. Hubo una conversión. De hecho, mis hijos, que estaban enfermos, fueron liberados inmediatamente, que fui yo liberado, ellos también. No comprendía, pero empecé a sentir una paz, una alegría, ¿sabes? Y cuando me van a hacer el, ¿cómo se llama? El perfil 20. Mi mamá no lo creía. Mario falsificó eso en los laboratorios. Eso no puede ser. Él está enfermo, él está listo. No, mamá, yo me siento bien. Mamá, cambió. Yo no me siento nada. El poder de Dios, el obra en su vida. Y hoy usted se encuentra curado, libre de todos esos males. Completamente libre, transformado. Ya de otra manera, con carácter feliz. Me siento bien. Me hicieron un chequeo médico. Me dice la doctora. Y el laboratorio, con la edad que usted tiene, parece un muchachito de 15 años. Usted no tiene ninguna enfermedad. Y digo, bueno, gracias a Dios. Amén. Que el poder de Dios le bendiga. ¿Su nombre es? Luisa Trocones. Señora Luisa, ¿cómo era su vida antes de usted realizar el tratamiento con el agua? Yo era desahuciada por la medicina. La ciencia médica me dio a mí 12 días de vida cuando yo bebí del agua. Y yo tenía cáncer, tenía hemorragias, tenía 14 enfermedades. Yo no tenía ninguna parte de mi cuerpo que fuera saludable. Tenía depresión, tenía insonio y deseo de matarme, de quitarme la vida. Porque yo lo que hacía era sufrir. ¿Verdad? Llegué a la Iglesia Universal. Yo bebí de estas aguas. A los tres meses, no, a los días la hemorragia desapareció. Y a los tres meses el cáncer desapareció. Y paulatinamente fueron desapareciendo las 14 enfermedades. Ahora estoy sana, no tengo dolencias, no tengo ninguna enfermedad. Y estoy transformada. Mi vida está completamente transformada y de mi familia. Porque ellos también bebieron de las aguas. Hoy usted y toda su familia se encuentra bendecida a través de ese tratamiento con el agua. Sí, Señor. Todos están curados y todos están felices. Gracias a Dios. Que Dios le bendiga. Y es eso lo que Dios quiere causar en su vida. Una transformación. La bendición no solo de usted, sino de toda su familia. Que Dios les bendiga. Domingo es un día especial. Ven, Señor, mi Salvador, líbrame. Quien llega al Templo de la Fe de la Iglesia Universal, descubre una fe capaz de transformar vidas y operar milagros. En el inicio de la reunión, el agua es consagrada al Altísimo para que Él realice el tratamiento del cielo. Y donde el agua tocare, en donde el agua llegare, que allí llegue su poder curando, sanando, liberando y transformando. Yo tengo un tipo con dolor en el seno izquierdo y tenía una pupita que empezó pequeñita y ya va creciendo. Y últimamente me ha estado doliendo. Le toco y le toco y me molesta. Hoy usted llegó con ese dolor. Tomó del agua, recibió la oración de fe. ¿Cómo se siente ahora? Señor, ya me toco y de verdad que no me molesta para nada. ¿No siente ningún dolor? Durísimo, durísimo y no me molesta ni la siento siquiera. Jesús te curó. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pastor, yo sufrí un accidente hace tres meses. Tenía, mejor dicho, que operarme del pie, porque me quedaron los dedos fracturados. Y no podía tener movimiento de flexibilidad al caminar. Y ahorita con la oración y tomando el agua, ya pude caminar. ¿Pudo caminar aquel diagnóstico que el médico le dio, la ciencia le dio, aquella determinación? Todo eso fue vencido ahora en esta mañana. Amén. Sí, Señor. ¿Tomó del agua, recibió la oración de fe? ¿Cómo se siente? Bien. ¿El dolor? Excelente, ya se fue. Se me quitaron otros dolores también que tenía, pero el más importante era eso. Jesús te curó. Un fuerte aplauso. Es una concentración de fe, milagros y, sobre todo, de salvación. Si yo voy a la iglesia y me acerco a Dios, me acerco a Jesús, algo tiene que pasar. Cuando uno se acerca con un corazón sincero y uno se acerca con fe, algo cambia aquí adentro. El primer cambio no es afuera, sino adentro. Quien llega afligido y desesperado, sale renovado para el inicio de una nueva semana, con la dirección del Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ven ahora, mi Padre. Ven, mi Señor, sobre tu iglesia. Venga sobre cada vida, sobre cada persona. Venga, mi Dios, sobre cada uno que está aquí. Y cura, cura este corazón herido. Participe de la concentración de fe y milagros este domingo a las 10 de la mañana en nuestro Templo de la Fe. Avenida San Martín, número 40, entre el bloque de armas y la estación del Metro Artigas, y en todas las iglesias universal del país. Lo sinto abealos. ools.com. Lo sintoio abealos. Shaquiz.com. Ven,یا, circa. Endesa,iant puedas degust Are. La��고 Broadheadida sea un Philosophy Valza y realmente lo sinto. Lo.